Hola amigos de Iron Clean, nos encontramos esta vez en la ciudad amazónica de Puerto Maldonado. Mi nombre es Orián y me encuentro al lado de mi bella amiga... Keiko. Hola Keiko, ¿cómo estás? Excelente. Amigo David, queremos comentarle a nuestro público de Puerto Maldonado de qué trata el producto Iron Clean. Bien Keiko, vamos a ver el siguiente video. Voy a ver el siguiente video. Voy a ver el siguiente video. Amigos, ya vieron el maravilloso poder de Iron Clean. Keiko, ¿cómo te pareció? Excelente producto, pero quisiera saber dónde lo podemos encontrar. Iron Clean, este producto que arrasa con toda la grasa el sarro de tu motocar, moto y todas tus partes automotrices, los puedes encontrar a escala nacional en todo el Perú. Iron Clean, este producto que arrasa con todo el perú. Iron Clean, este producto que arrasa con todo el perú. Iron Clean, este producto que arrasa con todo el perú. Iron Clean, este producto que arrasa con todo el perú. Iron Clean, este producto que arrasa con todo el perú. Iron Clean, este producto que arrasa con todo el perú. Iron Clean, este producto que arrasa con todo el perú. Iron Clean, este producto que arrasa con todo el perú. Gracias.